hola amigos como estan? gracias por ver este video no olviden de suscribirse a mi canal y activen la campanita y den like bueno hoy estamos en mi casita en xd donde estoy haciendo un parque de atracción o algo asi pero solo tengo algunas cosas vamos a entrar a ver aqui tenemos un piso y aqui esta este saltador no se como se llama ya terminamos un cuarto eso esta horrible pero bueno no importa vamos a enseñarles la escuela que hice que le vamos a añadir unos productos bueno vamos a cambiar listo vamos a entrar ya aqui vemos el aula esta es el aula la mesa del profesor esta es la mesa para hablar la segunda la pisada todos los libros el reloj la ventana y el baño la mesa la mesa y la mesa esta es la mesa y la mesa para el profesor o algo asi y uno esta otra mesa para los alumnos entonces esta el corte de la la directora y su oficina la direccion ahora tenemos el patio de juego para el recreo aqui vamos a hacer un cuarto algo asi pero vamos a encontrar una mesa si hay una mesa si hay una mesa vamos a encontrar una rata esta bien y y y y y y y y